¿Qué pasa gentucilla? He tenido que regrabar la intro porque había un montón de parones en el vídeo, no me gustaba nada y lo estoy haciendo con la cámara del MAC, así que lo siento por la calidad. Nada, deciros que vamos a ver un deck profile de Tapión que tenía muchas ganas de hacer, que estaba esperando a ver cómo lo hacía porque no entendía muy bien. Tenía 76 cartas para meter en el deck y dije, wait, 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 tengo que ver esto con retrospectiva, tengo que verlo bien, he conseguido ya las cartas que me las tiene que enviar Montal. Así que nada, vamos con el vídeo, a ver si os gusta y cualquier cosa en comentarios hasta ahora. Bueno y antes de nada, deciros que está el 25 de mayo el regional de Fusions en Sevilla. Veniros, veniros, tenéis abajo el link para meteros en la página web de montalfa.com y coger la entrada. Y aparte si queréis algo sellado que han abierto ya las reservas de FB3 de Fusion World, también lo podéis hacer y usar mi código MUBINIA11 que os da un descuentito rico rico. Y ahora sí, vamos con el deck. Pues nada chicos, aquí tenemos el deck, vale, lo primero de todo hablar del líder que es Tapión, es Hero, ya lo sabéis, así que nada, ahí lo tenemos. Cuando esta carta ataca miras 5 del top del deck hasta 5, vamos, puedes mirar hasta 5 y añades un Blue Trunks, Jaws, un Hero o un Phantom Demon a tu mano. Y después, barajas el deck. Muy sencillito, después para hacer el Awakened, lo que pasa es que cuando tienes 4 vidas o menos, o tienes 2 o más energías y un Irudegan azul en juego, robas una carta y pones una energía en activo. Y añades vidas de... hasta que te queden 6. Es facilito, es facilito, te da mano, así que guay. Después cuando está el Awakened es cuando se viene el Chamba Wombo Combo, que flipas. Que este deck me ha costado subirlo porque no lo pillaba, o sea, lo estaba hablando con la gente y no lo pillaba. Yo lo siento. A ver, espérate que se ve el... ahora, ahora se veía el cable. Se veía el cable y eso no me gusta. Ya lo sabéis. Vale, el Chamba Wombo Combo. El primer auto que tienes cuando una carta en tu combo área es puesta en el drop, puedes jugar hasta 2 Blue Hero con coste 1 desde tu combo área en Res Mode. Es decir, tiras 1 al drop y 2 de los que hayan en el combo área, ¡pum! Se juegan, coste 1. ¡Gracia, mundo! Y después, si lo haces, no puedes usar esta skill durante el turno. Me parece bastante normal, así que guay. Después, al final de tu turno, eliges todas tus Heroes en Res Mode con coste 1 y las pones en el drop. Es decir, tú las juegas en Res Mode y al final del turno se van a ir. Pero ¿qué pasa? Que hay un auto por ahí muy guapo que ya os enseñaré que haces cositas con cosas en Res Mode. Después, el Activate Battle, una vez por turno, eliges un Blue Hero de coste 1 desde tu drop y lo pones en el combo. Así que bastante bien, bastante bien. Vale, vamos con las carticas. Las carticas, lo primero de todo, ahora jugamos 4 minutias, ¿vale? Vamos a ver qué hacen, que es cuando la juegas por 1, robas una carta, fácil y sencilla. Es decir, la juegas en Res Mode, robas una carta, es una locura. Esto filtra, pero locurón. Vale, después tiene un Activate Battle que limitado a 1, pones esta carta en el drop y eliges un Blue Hero de Gal. Y le ganas más 5.000 para la batalla. Bastante bueno, así que no te lo tienes que devolver a la mano, a tal, a cual. Haciendo el Activate Battle limitado a 1, ya te lo quitas. Jugamos otro minutia de coste 1 de BT14, que también cuando se juega robas una carta. Y después, Activate Main por 1 azul. Si tu líder es azul y pones esta carta en el drop, miras hasta 7 y juegas un Tapión de coste 3 o menos. Así que, súper bien por 1, te sale y puedes jugar un Tapión que tengas por ahí. Lo tenemos por si acaso, si no nos salen los Tapiones y sabemos que no nos va a salir algún Tapión porque ya nos quedan más huevos, pues ahí lo tenemos. Después, jugamos un Tapión de 1. O sea, jugamos 4, perdón. Cuando esta carta se juega, miras 5 del top del deck. Te añades un Trunks, un Hero o un Phantom, ¿vale? Todos azules, me coste 4 o menos a tu mano. Y después barajas el deck. Después tienes el Activate Battle que lo pones en el drop. Y le da 5000 a un Irudegan para terminar las partidas, es bastante bueno. Después un coste 4 de Tapión, el Defend Disaster de Beta 24 que es Double Strike. Que tiene el Activate Main que limitado a 1, es decir, una vez por turno para este personaje. Por un azul, si tu líder es un Hero y eliges un Hero de coste 1 y lo devuelves a tu mano. Bueno, puedes jugar esta carta desde tu mano, es decir, sale por 1, devolvíme tu un coste 1 a la mano. Bastante bueno, que lo puedes usar para combar. Es un combazo increíble. Y después, si tu oponente tiene 2 energías o más, cuando esta carta es jugada, eliges una oponente Battle Card de coste 4 o menos. Ignora Barrier y lo pones en el bottom of the deck. Muy importante contra U7. El bicho, este es el bicho, este es el bicho, este es el bicho contra U7. Le matas al de 4 y se le olvidaron los Wombo Compos. Vale, después tenemos 2 del Tapión Calamity Challenger. Vale, Double Strike, sale por Exevolve encima de un Blue Tapión de coste 2 o menos. Así que lo puedes hacer sobre el coste 1. Cuando lo juegas, robas encima. Y tiene un Activate Main limitado a 1 que tiene Spirit Boot de 1. Es decir, le quitamos un Marker al Unison y a un Unison de 15.000 o más que vamos a llevar. Si tienes 3 o más energías, juegas esta carta. Es decir, por una energía sacas otro 20.000 Double Strike. Es una locura. Llevamos 2. De este llevamos otros 2. Que este es el promo, que me gusta bastante. Que cuando esta carta es jugada, robas una carta y encima tiene Crítico. Y por 1, limitado a 1, un Activate Main, si tú le dices un Hero o un Phantom Demon. Y pones un Irudegan sin Unique. Muy importante que no tenga Unique. En el bottom of the deck puedes jugar esta carta desde tu mano. Es buenísima. Es muy buena. Es muy buena. Y encima con Crítico. 20.000 para meter más presión. ¿Qué más? Le he quitado aquí. View Card. Tenemos el Tapión y Trunks. Respectful Team Up. Que es un Dual Attack. Que tiene un Activate Main. Que he limitado a 1 por 2 energías. Si tú le dices un Hero o un Phantom Demon. Y tienes 3 o más energías. Y tienes 2 o más cartas Azuler en tu Battle Area. Es decir, haciendo el auto ya podrías jugarlo. Juegas esta carta por 2. Muy buena. ¿Qué pasa? Que tiene el 1 por turno. Que cuando esta carta ataca, eliges una o pone en Battle Card. Y la pones en el bottom of the deck. Muy bueno para limpiar mesa. Y después el Activate Battle. Una vez por turno, eliges un Blue Hero de coste 1. Y lo devuelves a tu mano. Y entonces esta carta gana doble Strike. Y más 10.000 para la batalla. Es un 35.000 doble. Pega hostias como panes. Me encanta este deck. ¿Qué más tenemos por aquí? Un Trunksito. El Trunks City Guardian. Que sale por 1. Con el Activate Main. Limitado a 1 por una energía. Si tu líder es un héroe. Y eliges una Blue Hero de coste 1. Y la devuelves a tu mano. La juegas. Es decir, estás reciclando costes 1 todo el rato. Con todos los bichos. Y de este jugamos 2. Y qué pasa? Que cada vez que atacas. Eliges una Blue Card de 5.000 de poder. Del Drop. De 5.000. De Combo Power, perdón. Y la usas en combo. Así que te ayuda a reciclarte también los combos. Es buenísima. Es buenísima. Vale. Después jugamos el Freestyle Movement. Que me parece increíble. Es un Counter Attack. Que lo puedes usar una vez en el turno y ya. Ligas el ataque. Lo juegas. Si tienes un Hero en mesa. Que suele pasar siempre. Reduces el coste de ella en 3. Y si es el turno del oponente. Y eliges un Hero de coste 1. Te lo devuelves al botón del deck. Vale. Si él juega Tapión. Tapión también lo puedes hacer con él. Vale. Y devolverle un Hero de coste 1 al botón. Y cuando esta carta es jugada. Se pone una energía activa. Es decir. Que sale gratis. Si tenemos un Tapión en mesa. Muy bueno. Muy buen negador. Después. El Trunks Free Attack. Este es el que me falta. Por eso no lo he. No he subido en cartas como me gusta a mí. Pero me falta. Ya me viene de Montalfar. Recordad. Código 1 y 11. Cuando esta carta es jugada. Bueno. Por una. En Activate Battle. Si tu líder es Tapión. Y devuelves un Hero a tu mano del coste 1. Lo juegas. Es decir. Te vuelves a reciclar. Pero que pasa. Que cuando estás jugada. Eliges un oponente Battle Card. De coste de energía. 4 o menos. Y la pones en el bottom of the deck. Muy bueno. Muy bueno. Para seguir barriendo cositas. Juego 3. Se pueden jugar 2. Si. Se puede jugar 3. El 4 también. Vale. Después. Los Irudegan que llevo. Son los que tienen Deflect. Los 2. Sale por una. Si tu líder es Hero. Si tienes 2 o más energías. Robas una carta. Y juegas esta carta de tu mano. Y puedes poner. Un Bluminotia. De coste 2 o menos. Desde el deck. Al drop. Es decir. Te ayuda a sacar cositas. Muy bueno. Muy bueno. Y después. El Irudegan. En el otro D3. La parte de arriba. Que tiene Deflect. Si eliges un Hero. Y lo pones en el drop. Esta carta cuando ataca. Tiene 5000. Y crítico encima. Increíble. Y después. El Active Main por una. Que te hace lo mismo. Que si es un Hero. Y tienes 2 o más energías. Robas una carta. Lo juegas. Y te puedes meter un Tapión. Al drop. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Y ya por lo menos. Consigues en el drop. Los Tapiones. Y los Minotas que necesitas. Te lo puedes jugar. Con la habilidad del líder. Me parece increíble. Después. El Irudegan de 6. Juego 2. Es un Dual Attack Blocker. Que sale por 2. Si tienes 3 o más energías. Y tu líder es azul. Muy bueno. Staple. ¿Vale? Después. Si es el turno del oponente. Y pones esta carta en el bottom of the deck. Robas otra vez. Y pones una energía en activo. Me parece una locura. Y que pasa. Que cuando esta carta es jugada. Eliges una Opponent Battle Card. De 6 o menos. Y la pones en el bottom of the deck. Está muy bien. Porque no te la devuelve a la mano. Me parece increíble. Y que juego 2 de estos. Pueden ser 3. Pueden ser 3. Pero juego 2. Que por 3 energías en activo y battle. Si tienes 2 o más. Cartas azules o verdes. En el battle area. O en el combo. Juegas esta carta desde tu mano. Me parece increíble. ¿Vale? Que pasa. Que esta cuando. Cuando ataca. Que tiene Energy Stout. Deflect. Y Unique. Cuando esta carta ataca. Eliges una Opponent Battle. O una Opponent Card. ¿Vale? Se lo elige el mismo. Y la pones en el top of the deck. Ya la están mileando una. Mileando. Se la está devolviendo al deck. El otro auto no lo puede hacer. Porque no es un Phantom Demon. Tu líder. Después el Activate Main. Una vez por turno. Si eliges una Battle Card. Y la haces KO. Añades el Top Card. Del deck. En tu Energía. En Red Mode. Muy buena. Para turno 4. Quiere llegar a turnos altos. Lo puedes usar. Y si no. Me parece muy buena. Me parece muy buena. Puede ser carne de side. Puede ser carne de side. Dependiendo contra lo que te enfrentes. ¿Qué más usamos? El Majin Buu. Claro. La secreta. La secreta. Azul. Que me parece increíble. Después. El negador de azul. Por excelencia. El Baby Golden Avenger. Una locura. Que te niega. Que es un Counter Counter. Después jugamos otra secreta más. De Son Gohan. Que es Triple Attack. Que por 3 sale. Que cuando sale. Coges una Battle Card. Y la pones en el botón de deck. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Después jugamos el Up. Para barrer un poco campo. Me parece increíble. Ya sabéis lo que hace. Deflect. Doble Strike. ¿Vale? Se reduce en 3 por cada Z de Energy del enemigo. Que ahora es muy fácil sacarlo. Rápido. Después. ¿Qué jugamos? Super Combos. 2 del Zeno. Para devolverte energía. Por si la necesitas. Y 2 del Talpeón. Porque son buscables. Por el otro lado. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Después. Jugamos. 2 Android 17 para defenderte. Que sabéis lo que hace perfectamente. Jugamos. Un Vegetta. Porque ya los tengo. Ya tengo los 3 que lo tengo en la Begex. Me parece increíble. Esta carta. Ovel Rim. Y le petas algo de campo al Warp. 3 Dimension. Pueden ser 4. 2 Sensus. Pueden ser 3. Pueden no llevar ninguna. Como tú quieras. Y después. La secreta que llevo. Es. El Hat Jack. Hasta que consiga. El Dragon Fist. Llevar el Dragon Fist. Seguro. Solo por Lore. Solo por Lore. Llevar el Dragon Fist. El Fist. Así que nada. Este es el Baby Hat Jack. Que ya sabéis todo lo que hace. Que es el counter que te para un turno entero. Y vamos con el Fetadec. Porque ya me estoy alargando mucho. El Fetadec. Que llevamos. El Trunks. Que es impresionante. Me encanta esta carta. Me encanta. O sea. Si vendo las cosas. No voy a vender esta carta. Vale. Cuando esta carta es jugada. Puedes usar. Las. Hero en Resmode. En el combo. Por el. Por el turno. Y el del oponente. Está bastante bien. Tú la juegas. Por 2 y 1. Aunque te la maten. Da igual. Es más 0. Y eliges. Una Erudegan. La haces KO. Y eliges. Un Hero. De coste 1. Y la devuelves a la mano. Y pones una energía. En activo. Es decir. Si usas ya los Erudegan. Te lo puedes quitar. Y ya pones una energía más. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Este. Este Unison. Jugamos una. Que pueden ser 2. Si quieres. Si tú le das un Hero. Del. De Heroes Melody. Este oponente. Tiene 2 o más energías. Devuelves un Erudegan. A tu mano. Y removes esta carta. Y que pasa. Que juegas un Tapión de coste 4. Por una. Has jugado el Erudegan. Por una. Has jugado el Hero Melody. Y sacas el Tapión. Sacas el Tapión de coste 4. Y empiezas a dar. Hostias. Muy bueno. Jugamos la Android 21. Para rampear un poquito. Llevamos el Cell. Para barrer mesas. Llevamos el Tapión nuevo. Que este. Se me olvidó ponerlo antes. Si tienes una. Z Blue. Blue Unison. Vale. Pues se reduce en uno. Sale por uno y uno. Bastante bueno. Y cuando esta carta es jugada. Eliges una opon en Battle Car. La devuelves a la mano. Y esta carta gana más 10.000. Así que ya sería un 15.000. Tienes un Tapión en mesa. Ya puedes hacer muchas cositas. Muy buena. ¿Le falta algo? Le falta algo. Pero. Buena. Jugamos el Black Cammy. Que me parece increíble. Después jugamos un Virusito. Un Virusito siempre viene bien. Con Barrier para meter presión. Me parece increíble. Y jugamos un Bellito. Por si las moscas. Por si las moscas. Como puedes hacerlo. Y meterle debajo del 21. Y todas esas cosas. Me parece una locura. Me parece una locura. Porque el 21. Buah. Podemos elegir una. Una de las cartas que estén debajo. Y. Y darle callita. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. El combo este. Me parece increíble. Le das triple strike. Y no se entera. Ni por donde le vienen. Así que. Nada. Hasta aquí el deck. Que os voy a dejar un poco más la vista. Para que se vea que es el hatjack. Nada. Pues chicos. Si os ha molado. Cualquier cosa me lo decís. Y si no. Pues. Nos vemos. En el próximo vídeo. Muchas gracias. Y recordad. Nos vemos en Sevilla. El 25 de mayo. En el regional de Dragon Ball Fusions. Así que. Un besito. Y. Nos vemos. Adiós.